Paz y alegría en este cumpleaños Y en cada vuelta al sol, un piso más arriba Y lo celebramos siempre cantando Tu cumple, Leonardo, hay que celebrarlo Por eso mi bambuco son notas de alegría Que brotan con orgullo del alma mía Bendiciones hoy para ti Paz y alegría en este cumpleaños Y en cada vuelta al sol, un piso más arriba Y lo celebramos siempre cantando Tu cumple, Leonardo, hay que celebrarlo Por eso mi bambuco son notas de alegría Que brotan con orgullo del alma mía Otro año más de vida Dios te regala Vive la plena con entereza Porque la vida hay que defenderla Este cantar es del alma lleno de flores Y que no importen ya las edades Que eres querido hijo de mis amores Una mirada Tres pasos, dos palabras Para decirte Lo mucho que te amo Disfruta, hijo, tu cumpleaños Tu cumple, Leonardo, hay que celebrarlo Por eso mi bambuco son notas de alegría Que brotan con orgullo del alma mía Otro año más de vida Dios te regala Vive la plena con entereza Porque la vida hay que defenderla Este cantar es del alma lleno de flores Y que no importen ya las edades Querido hijo de mis amores Querido hijo de mis amores